Como presidente, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo, es decir, en este caso el presidente de la República, observará los siguientes principios normativos. Tenemos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias. Cuando queremos que asistan todos es porque queremos buscar la unidad en América, la hermandad en América, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo, esto es importantísimo, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Entonces, esto es lo que nos guía.